¿Qué tal gente? Este año participamos nuevamente en el Tour Cañete, que organiza a nuestros amigos de Rodando Perú. Así que nos subimos a la Tandem, nos juntamos con el Team Oruguita y nos fuimos. Sin más que decir, comencemos con el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y como pudieron ver en el video, pudimos ayudar a un perrito que se encontraba perdido, que por muchos kilómetros estuvo corriendo bajo ese sol. Gracias a todas las personas que le pudieron apoyar y le brindaron un poco de agua. Y muchas gracias en especial al señor Alfredo Sánchez, quien con mucho amor y mucho cariño nos ayudó para que el perrito pueda estar sano y salvo. El perrito actualmente se encuentra en mi casa. Es muy feliz con mis demás mascotas. Gracias gente y ya saben, si te gusta este contenido pues dale like y suscríbete para ver más rutas. Esto fue Orugueando con el Team Oruguita. Gracias. 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 Gracias.